hola cómo están bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar de esta pinza de punta de la marca uberman en un vídeo anterior ya probamos la pinza universal de 200 milímetros ahora vamos a ver esta que tiene una longitud total de 160 milímetros a simple vista está muy bien terminada dice que haces un 30 por ciento menos de fuerza es de media caña en punta como podemos ver acá tiene mordazas ranuradas perpendiculares al área de corte parece que no es de alta palanca o si no sé pareciese que sí trae una parte de prensado en la parte inferior de las mordazas ranurada también que nos sirve para apretar distintas piezas y un área de liberación de corte circular los mangos son recontra con cómodos muy firmes y vamos a ver cuánto mide el área de corte alrededor de 11 milímetros ahora lo que vamos a hacer la vamos a comparar con distintas herramientas de iguales características de distintas marcas de va a costar en la y nikon son channel o monviso así que bueno vamos a ver cómo se comporta cortando una serie de cables en cámara rápida y si no están suscriptos al canal los invito a que se suscriban a que comenten a que compartan y también me pueden seguir en instagram la verdad que corta bastante bien la la pinza de punta y corta muy bien también es la la nicolson la verdad impresionante y está chan y lo va como piña también acá como que no lo no terminó de hacer un cortecito limpio pero bueno pasa prácticamente con con todas ahora con este modelo de chanelo bastante bien igualmente vamos a seguir probando acaba esto no no lo terminó de cortar ahí y tampoco la la nicolson pero bueno cable dos y medio lo corta sin ningún tipo de problema la sovita con núcleo metálico también sin ningún tipo de inconveniente y ahora vamos a probar con este cable que es el cable bajo plomo que generalmente con algunos alicates siempre tengo inconveniente cable de 6 milímetros como si nada ahora es cable tipo taller con la con la chanelo que se me complica un poquitito por el área de corte pero el resto de las de las pinzas de punta lo corta sin ningún tipo de problema miren el de 6 milímetros de vuelta va como piña sin ningún tipo de problema este cable de 10 milímetros ya nuestro amigo chanelo se le empezó a complicar un poquito pero miren la está sin problema la verdad lo cortó sin ningún tipo de inconveniente a calabaco se me tienden a aflojar un poquitito los mangos la monviso lo cortó sin problema con el tabaco está un poquito vieja y está no está tan firme el que le encasen los los cabos pero bueno a ver la uberman sin problema y ahora lo que voy a hacer acá voy a probar la capacidad de sujeción por decirlo de alguna manera voy a traccionar y mover de un lado hacia el otro a ver si toma juego las mordazas y que si quedan alineadas o no estoy haciendo fuerza cruzándola como para que se destartale un poquito y la verdad que no queda bastante firme gente no es para este tipo de trabajos pero bueno uno a veces exige la herramienta además este es alambre de construcción del 4 con 2 y acá de vuelta lo que intento hacer es lo mismo hacer un bucle o un círculo algo cerrar el alambre y ver si toma juego no y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo la verdad que estoy haciendo un poquito de fuerza porque es como que es un tanto duro para esta herramienta pero la verdad que lo cortó sin problema y no está mellada ni marcada con lo cual aparenta ser bastante resistente convengamos que bastante gruesito este alambre para una pinza universal no es problema pero bueno para un alicate para una pinza de punta no tiene la misma capacidad de corte pero independientemente de eso sigue cortando y sigue pelando sin ningún tipo de problema también lo particular me gustaría un poquitito más de filo pero recontra funcional la herramienta no sé qué le parece a ustedes déjenmelo en los comentarios gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo